Se enfrentan Valentina y Emilia versus Nicolás. ¿Qué pasa? Buenas. Buenas, miren la sorpresa que les tengo. No, muera. Hola. Ah, qué gusto. Cuando te enamores, te pasará lo que me está pasando. Ojalá que nunca tengas que me indigar a madres. Ay, ay, ay. Bienvenido. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. De 10. Te pusiste más nervioso cuando dimos la vuelta, ¿no? Cuando di la vuelta. Mal. Mal, mal. La R caía así. Se sintió la vuelta de monta. Ya de la vuelta a uno. No, no, no. Diste vuelta y yo, no. No, no, no. Digo, la voy a interpretar a la canción, voy a poner... No. No. No, 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 no. Pero esas cosas pasan. Así los quería ver yo a ustedes. Así, ¿a dónde vas? Hola, hola. Maracha, ibas para otro estudio. Me iba para el otro, para allá. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí, bajo el sol, aquí, hace tanto calor. Mira. Mucha actitud, mucha actitud. ¿Cómo estás, Mateo? Muy bien. Sí, créanlo. Sí, Mateo también. Ay, 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 ay. Chicos, no lo puedo creer. Qué lindas. Increíble. Muy nerviosas. Muy felices. Muy bien. Cuéntenos algo más. A ver, ¿cómo se llaman? Soy Emilia Crosita. Valentina Crosita. Y somos hermanas. Pero hasta en la voz se nota que son hermanas. ¿Cómo se sienten? Hola. Ay, re bien. Bueno, les presento al maestro Palito Ortega. ¿Cómo lo va, chicos? Un eminencio. La verdad que no podía creerlo. Tener a ella Montaner y a Palito, que es mi mamá fanática. Y bueno, todo el tiempo cantando. Tengo el corazón contento, corazón contento. Una locura. Para mí, no hay muchas palabras que puedan describir lo que se vive. Lo que nos está pasando, sí, sí. Lo que nos está pasando, lo que se vive, nada. Mirá la canción que tiene. Nos tocó cantar una canción que creo que Montaner la siente muy dentro, que es Índigo. Si pienso que vienes, tiendo como un flan, para ser contigo, tengo yo mil planes. Y que Ricardo se haya emocionado cuando cantamos la canción de su nieta. No hay palabras, o sea, literalmente no. Literalmente sin palabras. Cuando te tocan el corazón, tiene tanto que ver con mi familia, especialmente con Índigo, que acaba de llegar al mundo. Entonces me emocioné mucho. No pude evitar que se me salieran las lágrimas. Qué buena suerte, qué buena suerte, qué buena suerte es la mía. Bueno, bueno, me hicieron llorar, la verdad. Esta canción la escribieron Evaluna y Camilo para mi nietita, Índigo, que tiene apenas unos mesesitos. Y me pusieron sentimental porque la estoy extrañando. Me cuesta un poco ser objetivo, no sé cómo lo hicieron, porque tocaron directamente mi corazón. Entonces no puedo ser, en lo técnico no puedo hablar. Lo que no sé es qué voy a hacer cuando la batalla empiece para que no me gane la emoción y que no me deje ser objetivo. Porque, viste que cuando tú te emocionas por algo como me pasó en el ensayo, cuesta mucho trabajo despegarte de lo personal para poder ser objetivo. Sí, bueno, ahí es donde se van a serenar las emociones y tendrás que poner tu experiencia y todo tu... Tendré que decidir, ¿verdad? Claro. No me salvo de eso. Nos tocó un compañero genial y espero que él sienta lo mismo de nosotras porque... Nosotros lo sentimos así. Sí, son muy frescas, muy buenas, muy buenas chicas, muy graciosas, piolas. La verdad que congeniamos muy bien, nos llevamos muy bien y, bueno, hacemos un buen equipo. Obviamente que nosotras queremos seguir en el programa. Pero también queremos que siga él. O sea, no sé, que el que pierda lo roben. Sí. Por favor. Así. Por favor. Gracias. Gracias. Gracias.